Hola, me han pedido mucho que cuente la historia de Serena Olvido en la voz de Úrsula para La Sirenita, la versión latinoamericana. Y en homenaje a su recuerdo, esta es la historia. Pero pequeña y dulce niña. Después de mucho, ya Hanper, Latinoamérica, buscando una voz que fuera la perfecta para este personaje. Porque todos los viajes fueron inútiles, no encontré nada. Regresé a Los Ángeles y allí fui a ver un show de una amiga a un bar en Los Ángeles. Y de repente anunciaron a Serena Olvido cantando unas rancheras y sonaba perfecto. Me quedé impactado con su voz y con su interpretación. Y dije, qué barbaridad, encontré a Úrsula. Me esperé hasta el final del show, me le acerqué y le pregunté si quería ser parte del elenco y si estaría dispuesta a hacer una audición en los estudios de Disney. Le di la hora y lugar. Me dijo que sí, que ahí nos veíamos en dos días. A estos dos días ella me llamó y me dice, hola, soy Serena Olvido, pero quiero decirte algo. Quiero preguntarte algo más bien. Quiero preguntarte si voy como Serena Olvido o como Ángel Darza. Y ahí me di cuenta que en realidad era hombre. Bueno, pues mi respuesta natural fue, pues ve como Serena porque es a ella quien quiero. Y así fue. Fue a la audición. Le fue de maravilla. Todo el mundo estaba fascinado. Yo estaba fascinado. Y así lo dejamos. Como yo no sabía cuál era la política en aquel entonces, 1989, no sabía cuál era la reacción de la empresa con respecto a este tipo de cosas, de que un hombre esté interpretando a una mujer y viceversa. No tenía yo idea. No se había pasado por eso nunca. Entonces decidí mantenerlo en secreto hasta después de la grabación. La grabación fue increíble. Fueron varios días de trabajar en el diálogo, trabajar en las canciones. Ella, muy profesional, muy dedicada, estudió todas las canciones perfecto. Estudió sus diálogos y al llegar al estudio y al momento de sincronizar, lo único que yo tenía que darle algunas indicaciones de dirección normal, donde entrar. Lo cual la entendió maravillosamente porque como cantante entendía los ritmos y oía las intenciones del personaje original y le metía de lo suyo, porque ella entiende muy bien cómo es ser esa flamboyante persona. Entonces, pues estábamos fascinados. Las sesiones fueron súper fluidas, súper divertidas, hacía chistes, nos reíamos. Bueno, eso fue increíble. Para la premier, ya fue cuando les avisé a mis jefes que Serena era en realidad hombre y la razón principal era porque, pues, por los contratos a llenar se necesitaba su nombre legal. Pues, maravillosamente, el jefe del casting de Disney me dijo, te felicito por el riesgo que tomaste. Es fantástico lo que hiciste. El producto final es maravilloso. Entonces, yo me relajé y dije, ay, qué bueno. Y, pues, hasta ahí todo perfecto. Luego salió la serie de televisión. Ya eso ya no la llevé yo directamente, sino el estudio de doblaje para hacer estas series. Y, pues, me imaginé que llamaron a Úrsula para hacer de su papel. Salía en algunos episodios. Y tengo entendido que hizo unos cuantos. Después recibí una llamada del estudio diciéndome, no hemos podido localizar a Serena para que venga a grabar más episodios. Entonces, yo estuve llamando a Serena. Los teléfonos que yo tenía es sin ningún éxito. Había desaparecido por completo. Nadie sabía de ella. Y después de varios años, enteré que había fallecido, infelizmente. Trabajar con ella fue increíble. Y, la verdad, tengo un recuerdo muy, muy hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!